Señoras y señores, esto es un tema para librar los temores, óyelo bien y ¡báilalo! No llores, no llores, de tu vida se curen los temores, no llores, no llores, no llores, olvida las penas y los colores, si vas a entregar el alma, hazlo libre de temores, si del amor mucho se aprende, se aprende más de los errores, ¡ay! ¡Suelta! No llores, no llores, no llores, deja de llorar, deja de llorar, deja de llorar, ¡Ay! No llores, no llores, no llores, no llores, deja de sufrir y suelta los temores, ¡Ay! No llores, no llores, no llores, de tu vida se curen los temores, no llores, no llores, Olvida las penas y los colores, no llores, no llores, no llores, si un día no me quisieras, dilo de frente y sin traiciones, toda la dicha que vivimos, se queda en nuestros corazones, ¡Ay! No llores, no llores, no llores, no llores, de tu vida se curen los temores, no llores, no llores, no llores, ¡Ay! No llores, olvida las penas y los colores, ¡Oh! No llores, 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 Este es lo que yo veo, parcequenic un bloqueo, Si se olvida de los malos se les quita el mareo, Si es fuerte, si algo se pone feo, y demuestra que quiere seguir viviendo, y creciendo, ¿ Tú sabes? Porque nadie lo hace sabiendo, yo me encomiendo y sigo la cuesta subiendo, te recomiendo que no viva sufriendo, Pensando en el futuro, mal problema dale duro Sin mirar pa' lo oscuro, malo malo tengo un muro Sártelo, eres un palo duro, con sentimiento puro No llores, no llores De tu vida, sé tú de los temores No llores, no llores Olvida las penas y los dolores No llores por mí No llores, no llores No llores por mí No llores por mí Si no disfrutas de la vida nunca podrás ser feliz No llores por mí No llores, no llores No llores, no llores No llores por mí No llores por mí Solo por mí Olores por mí Que la vida es muy corta pa' seguir sufriendo Hay veces que lo malo trata de bloquear tus pensamientos Sea ágil para poder darte de cuenta ¿Cuál es la intención? Nuestra intención es llevar que alegría Doble un conchate La señora Gloria Estefan Necti Víctor Nassi ¡Fuerto! No llores por mí No llores por mí No llores, no llores, no llores más No llores por mí No llores por mí No llores por mí No llores por mí Gracias.